Efectivamente, Rocío, así bien relatabas esta sede de asuntos penitenciarios que había sido baleada en mayo, que también tuvo una balacera en el mes de enero y repasábamos la semana anterior con un robo a uno de los policías que trabaja también en esta misma oficina. Tenemos que seguir lamentablemente bajo la ruta de las balaceras acontecidas durante la jornada de ayer, 23.30 horas específicamente fue cuando se efectuó también a través de una modalidad muy similar a la que venimos mencionando, un sujeto que se acerca, emite varios disparos y luego escapa con una dirección muy lejana hacia lo que es esta locación. Tenemos que hablar de tres impactos de bala, tres impactos donde uno de ellos ingresó a la fachada del lugar, donde veíamos también que pudo repercutir contra uno de los vidrios, los otros dos impactos dieron contra la pared delantera de lo que es esta oficina de asuntos penitenciarios. Y aquí también otra cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones investigativas que se vienen trabajando? ¿Cuáles son los hilos para empezar a tratar de buscar un vínculo o no con las otras dos balaceras que fuimos rememorando a lo largo de esta mañana? ¿Qué está ocurriendo sobre todo aquí en la sede de asuntos penitenciarios? Donde hablamos con vecinos, hablamos con vecinos y literalmente se acercan y nos dicen, otra vez balearon asuntos penitenciarios, no los sorprende, no les llama la atención. Las personas que viven cerca, uno le consultaba si pudieron escuchar algo y dice, la verdad que ya no distinguimos si son motos o si son balas, porque pasa tantas veces que la verdad no les llama la atención, no enciende sus alarmas, porque lamentablemente este punto en Alcine y Pellegrini, de alguna forma que valga la redundancia, ha sido tomado de punto. Esto es uno de los principales objetivos cada vez que se busca esto, una oleada de balaceras, generar caos. Siempre está aquí en la sede de asuntos penitenciarios, quizás porque no hay seguridad en su puerta, quizás porque hay cercanías a distintas vías de escape. No lo sabemos bien en concreto por qué sucede este tipo de situaciones. Lo que sí sabemos es que en este año 2022, tres veces ha sido baleada al menos esta oficina y uno no sabe qué puede suceder de aquí al cierre de este año, así que evidentemente el conteo sigue vigente. Tenemos que hablar, reiteramos, de tres impactos de bala, al menos en la fachada. De hecho veíamos también lo que ha marcado, dictaminado la Agencia de Investigación Criminal sobre el pavimento con las vainas servidas, quedó la marca de tiza que realizan tradicionalmente. Y mencionando a la Agencia de Investigación Criminal, hace minutos nada más llegaron para seguir con las pericias, para seguir con la investigación, e ingresaron a este lugar donde ya había oficiales trabajando, golpearon la puerta, fueron atendidos por ellos, ahora más o menos unos 10, 15 minutos, se acercaron y siguen trabajando para poder desarrollar un hilo investigativo para traer también una narración. ¿Qué sucede en concreto con respecto a estas tres balaceras? ¿Están vinculadas, sí o no? Bueno, es parte de lo que están trabajando, no solamente los oficiales de la Agencia de Investigación Criminal, sino también distintos organismos de seguridad que ahora están tomando cartas en el asunto una vez acontecidas las balaceras.